Ocho de la mañana con cincuenta y un minutos, vamos a continuar, tenemos Vamos a ver, vamos a conversar, estamos ahora con el ingeniero Richter Mendoza Marcelino, ingeniero ¿Cómo está? Ingeniero de transportes con especialización en transporte terrestre, conocimiento en planificación de transporte y tránsito y seguridad vial, con una experiencia en instituciones como Municipalidad de Lima, en la Gerencia de Transporte Urbano, la Municipalidad Provincial de Huancayo, en la Gerencia de Transportes y Tránsito, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías de SUTRAN, actualmente labora en el Consejo Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, nada, muy agradecido por la invitación. ¿Qué es el Consejo Ingeniero Mendoza? ¿Qué es el Consejo Nacional de Seguridad Vial y cómo desarrolla su trabajo? ¿Cómo hacer conocer esto para el común de la gente? Sí, esa es una pregunta que tratamos de, vamos, la respuesta tratamos de trascenderla porque muchas de las personas no conocen el Consejo Nacional de Seguridad Vial y el Consejo Nacional de Seguridad Vial es una institución, digamos, que depende del Ministerio de Transportes y que está integrada por varios sectores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, INDECOPI, el Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Transportes, que forma este Consejo Nacional para, digamos, concertar algunos temas relacionados e involucrados en el tema de seguridad vial. Hay otro tema que es el Plan Nacional de Seguridad Vial, justamente que usted menciona, 2016-2025. Bueno, ¿cómo se medirá sus resultados? Hoy hay metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo lo están presentando? Bien, respecto al Plan Nacional de Seguridad Vial, bueno, todavía no es un plan autorizado, aprobado. Es una propuesta que viene trabajando ya el Consejo Nacional de Seguridad Vial desde hace unos dos años anteriores, en las cuales, bajo las inversiones, digamos, del BID, ha podido desarrollar ese trabajo, ¿no? Nosotros teníamos un plan ya, el 2017 al 2011, 2007 al 2011, perdón. Y en este plan desarrolló algunas actividades que eran netamente para introducir la, digamos, el conocimiento en temas de seguridad vial, algunas actividades en gestión de infraestructura vial, tratando de identificar algunas debilidades de la misma, y poder introducir también a la institución del Consejo, ¿no? Como institución, porque, vamos, esta institución todavía dependiente del Ministerio de Transportes tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Principalmente el tema de recursos y en el esquema normativo que no trasciende, digamos, en que alguno hace algunas recomendaciones. Como Consejo Nacional de Seguridad Vial realiza algunas recomendaciones, por ejemplo, en el tema de las guías de educación para los alumnos, para el alumnado, ¿no? Estas han sido recogidas muy buenamente por el Ministerio de Educación y actualmente viene siendo introducido hacia el alumnado, ¿no? Para que tomen conocimiento en el tema de educación. Antes teníamos de educación vial, pero en un curso de educación cívica, ¿no? Yo lo he llevado así. Claro, yo también lo llevé, pero como retiraron educación cívica, adiós todas esas enseñanzas y es lo que tenemos actualmente en las calles con choferes de microbuses, de combis, y ya vemos los resultados, ¿no? Así es. Y en ese sentido, nuestras propuestas todavía no son en un contexto, digamos, normativo porque todavía está bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación en tema de poder introducir el tema abordando con este nuevo esquema educativo, ¿no? Que está cambiando incluso. Claro, Ingeniero Mendoza, claro, podría decir que la seguridad vial es evitar accidentes, evitar muertes como las que tenemos casi a diario a lo largo de todo nuestro país, en la costa, en la sierra y hasta en la selva. Seguridad vial también podría decir la calidad de las vías que tenemos porque hay vías bonitas, pero hay mucha necesidad de infraestructura de caminos, ¿eh? Efectivamente, mire, ha tocado un tema muy importante, ¿qué es realmente la seguridad vial? Ajá. La seguridad vial, en realidad, comprende un abanico de actividades en que cada una de las instituciones, incluyendo una persona, usted y las demás, tiene una solución desde su punto de vista. Integrar toda esta gama de soluciones en aspectos, digamos, que concentren las actividades integradas de alguna manera, ¿no? Porque cada uno empieza con una actividad pero es aislada y no se genera esta actividad, esta sinergia entre actividades que de alguna manera contribuyan a recuperar esta actividad. Nosotros hemos venido trabajando, mire, con los consejos regionales de seguridad vial formados ya actualmente con las regiones y son las mismas gobiernos regionales que ya han formado su propio consejo regional. Ahora, estamos trascendiendo un poco más con las actividades, con las municipalidades, los gobiernos locales. Ahora se están formando los consejos provinciales de seguridad vial. Ahora, de esta manera se vienen involucrando, digamos, los funcionarios, los responsables, que tienen que ver mucho en la infraestructura vial, en la educación, ¿no? En la propia fiscalización o regulación. Porque entendemos que la seguridad vial trasciende sobre las vías, sobre las personas, sobre los vehículos que prestan el servicio de transporte de personas, de carga, mercancía, ¿no? Se extiende sobre eso, ¿no? Claro, es importante lo que usted nos dice, Ingeniero Mendoza. La seguridad también es ver la calidad, ya lo hemos dicho, la calidad de los caminos. Tenemos una carretera central prácticamente colapsada. Hay la propuesta de poner rieles al Perú, que es la muestra más tangible de los países que han alcanzado el desarrollo cuando viabilizaron sus comunicaciones con la comunicación a través de trenes. Y que se ha escuchado en la propuesta del presidente Pedro Pablo Kuczynski, e igualmente el presidente del Consejo de Ministros en su presentación ante el pleno del Congreso, de poner trenes de cercanía. Esto es como un anuncio a largo plazo, o este inmediato, usted que está en transportes y comunicaciones. Mire, no, bueno, conozco los proyectos, no me atrevería a decir, digamos, hasta qué temas está trascendiendo el tema de... Pero ese es un anuncio. Sí, no. Pero ese es un anuncio para a largo plazo, de aquí al último año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski, o en los próximos primeros, segundo, tercer año. No se sabe. Mire... ¿No hay propuesta todavía? Lo que pasa es que la cartera de proyectos... ¿Cómo se genera esto? Hay una serie de proyectos que se vienen proponiendo y la cual ha anunciado nuestro presidente, ¿no? Esto viene a pasar un proceso de estadio de factibilidad, perfectibilidad, para diseñar los estudios definitivos y el estudio definitivo para la inversión, ¿no? Todo esto es un proceso. Mucho vemos cuando inauguran los principales alcaldes, los gobernantes, la primera piedra, dicen, ¿no? O ya se inició el expediente. Y muchas veces esa primera piedra, ahí se... Le sale musgo y nunca cambia, ¿no? Así es. Afortunadamente, bueno, la política que ya expresó nuestro presidente es darle prioridad. Y lo que van a hacer es eso. Entiendo incluso sobre la problemática de carretera central. El año pasado salió un decreto de urgencia priorizando los proyectos debido a la problemática que tenemos, ¿no? Tanto por la propia naturaleza y por la propia congestión que existe en esta carretera. Porque no es posible, ingeniero Mendoza, siendo la zona centro del país la principal despensa de la capital del Perú, que no tenga una carretera tal como la que tenemos en la costa, en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, no tener una comunicación de calidad con la principal, la región que provee de alimentos a Lima, no podamos tener una vía de comunicación viable, vaya a lo reiterativo de la expresión. Efectivamente. Y de esta manera se están asegurando algunos proyectos, eso sí lo tengo claro en este decreto que salió, priorizando la comunicación de vías alternas para darle mayor soporte. Claro, la de Yauyos y la de Canta, claro. Efectivamente. Y también hay un proyecto de túnel trasandino que va a, digamos, abreviar el tiempo de viaje sobre este tramo. Ya hay una disposición que se aprobó en el Congreso de la República para que se ponga ya en ejecución, se desarrolle el proyecto. Efectivamente. Ya queda ahora en cada, digamos, los organismos del propio Estado para darle la consecución de estas actividades. Ingeniero Richard Mendoza, gracias por estar con nosotros. Sin duda que deseamos que sea posible trabajar la seguridad vial a nivel nacional, integrando a los gobiernos regionales, gobiernos locales, en soluciones integrales. Tiene que ser así, sí o sí, Ingeniero Mendoza. Y organizado. Es una lucha constante. Acá no hay, digamos, una camiseta de bando político con las organizaciones del Estado. Hay que pensar en un país antes que para mí. Sí, el ciudadano del día a día que se ve afectado, hemos visto estos últimos accidentes. Terrible. Con los trenes no habría accidentes, ni habría asaltos, rapidez, intercomunicación. Imagínese la maravilla que sería, pero el turismo crecería de maravilla. El turista que viene también se ve amenazado con este tema de seguridad vial. Imagínese. Ingeniero Mendoza, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero, el programa de ustedes. Muy agradecido. Gracias. Gracias. Gracias.